Después de 17 años, el elenco de la trilogía El Señor de los Anillos se reencontró a través de una videoconferencia organizada por el actor estadounidense Josh Gad. El evento tuvo el fin de animar al reparto y a los espectadores a realizar donativos a la organización benéfica No Kid Hungry, que busca disminuir la hambruna infantil. Durante 50 minutos, el reparto de la trilogía cinematográfica, basada en las novelas de J.R.R. Tolkien, compartió recuerdos y experiencias de las grabaciones, dando un toque de nostalgia a la reunión. En el reencuentro participaron Eliag Good, Sean Austin, Dominic Monaghan, Billy Boyd, Orlando Bloom, Sir Ian McKillan, Viggo Mortensen, Sean Bean, John Rhys-Davis y Andy Serkis. ¡Gracias!